bienvenidos a Joel Armory en Action quiero demostrarles cómo utilizar el transductor de presión con lo que es el USB bueno este transductor de presión es de USB autoscope pero puede ser utilizado con hand take con cualquier otro o osciloscopio si ustedes quieren sólo utilizar el sensor entonces este es el sensor miren aquí se conecta de esta la siguiente manera se quita la bujilla se conecta allí y esta es la señal que produce en lo que es el USB autoscope que tiene un script para poner las reglas y mediciones y todo ese tipo de cosas pero en este caso yo les haré una demostración de cómo utilizarlo con lo que es el maxiscope y esto es prácticamente mire cómo analizar las señales o sea lo que estamos viendo pues cómo interpretarlo y en este caso aquí está el punto a b c de todo ese tipo es un entrenamiento esta parte es más que esta parte más que todo para lo que sería el script del USB autoscope o sea esto no lo van a poder hacer ustedes con otro osciloscopio lo que sí van a poder hacer es esto y ustedes hacer las pruebas manuales tampoco esta parte no lo pueden hacer si no tienen el USB autoscope porque este es parte del script estos son como accesorios extras miren que se ocupan este para este vamos a estar ocupando aquí con el maxiscope este es para las extensión para la bujía de 12 milímetros la rosca como los carros nuevos mercedes toyota se ha movido a eso nissan y esta es la convencional de 14 milímetros de versor y esta es una manguera flexible que se ocupa para hacer mediciones donde no se puede usar estas otras y hay muchos vídeos de estos que tienen USB autoscope como utilizar el equipo hay varios en español y pues vamos a pasar a lo que es al maxiscope que quiero mostrarle yo pero antes de eso mira quiero mostrar el propósito que cuál es el propósito de este pues el propósito es poder analizar la señal del cilindro este poder analizar la señal visualizar lo que es la compresión de forma dinámica entonces este sin más preámbulo vámonos a utilizar eso en que se puede utilizar gasolina en líquido de transmisión pueden medir este combustible alcohol diferentes cosas como esas le voy a hacer aquí una una este vamos a traducir algo este documento lo voy a traducir primero le voy a hacer una demostración aquí de cómo este poder este a usar el px 35 que es el traductor de presión del usb autoscope que se puede ser utilizado con cualquier osciloscopio entonces en este caso les voy a mostrar aquí cómo utilizarlo con el maxiscope y ahí aprenderá un poquito cómo mover reglas y hacer mediciones de esto vamos a hacer una demostración aquí del maxiscope ya que un colega estaba preguntando hay aquí estoy organizando ciertas cosas de diferentes osciloscopio y entonces pues este ya que estamos en esto voy a aprovechar aquí para hacerle un pequeño vídeo de esto de lo que él quiere que no le encuentro las reglas dicen que fíjense que este este osciloscopio si tiene tiene reglas vamos a hacer lo siguiente quién queríamos vamos a dar inicio aquí le voy a poner a abrir está está que vamos a abrir y ahora bien me interesa vamos a mostrar la regla o poner está aquí abajo a levantar un poquito de ésta luego poner en una de estas líneas no raro porque se pegó un levantón aquí va a poner una regla aquí una regla para hacer la medición está esta parte esta parte pido tedioso este agarrar estas reglas aquí en las esquinitas es un poco ahí la red se me hizo raro que ésta se pegó un jalón para abajo aquí en este momento o sea si ahí se pegó un jalón en ese momento voy a sacar las reglas está aquí miren la voy a poner por aquí la voy a poner por aquí ok por ahí la vamos a poner porque les voy a enseñar las reglas verticales este con el maxiscope pero me llamó la atención esta regla de aquí por qué debe estar en el punto cero y esta regla que sólo esté este gesta este gesta la número 2 a poner el punto máximo de compresión en esta aquí que si vemos allí aquí punto máximo compresión y vamos a jugar con esta es la regla número 2 negativo 15 pies 6 algo pasó pero ya cuando arrancó si dio correcto por aquí ahí está punto 1 ok son las dos reglas de ese vamos a jugar sólo con este voy a ampliar sólo esta zona voy a ampliar sólo esa zona aquí voy a agarrar está también estas son las que se agarran vamos a agarrar esa y vamos a ver dice que esto tiene algo medio raro este que hay que soltar lo primero aquí y después hacer esta parte para poder hacer lo que quiero hacer de ampliar que voy a agarrar está sumado y voy a hacer esto sólo quiero enfocarme en esta parte de aquí que si quiero es hacer ese cambio le doy para acá que aquí por alguna razón y este el filtro no trabaja vamos a ver aquí el lopas filtering el canal a le vamos a poner 7000 activar ok no trabaja el filtro en este pero más a una medición aquí de lo que perdón lo de lo que quería aquí que es esto cuesta agarrar estas reglitas aquí quiero agarrar esa lo quiero agarrar este punto cero quiero agarrar esta no estoy pudiendo arreglar quiero agarrar esta reglita aquí para jalarla para acá pero pues me está haciendo todo esto y eso es lo que no no quiero ampliar eso y ahorita lo que quiero agarrar la regla no estoy pudiendo agarrar la regla ok porque no la estaba pudiendo agarrar ya porque cada vez que uno quiere cambiar de algo tiene que darle esta flechita entonces por eso como yo tenía esta así entonces pues por eso no podía cada vez hay que hacerle aquí y hacer esto hacer esto quiero soltar esa función y tengo que hacerle aquí y ahora sí quiero mover la regla y hoy si me van a mover lo que la oponera en el punto máximo aquí y está en el punto máximo y si vende está 0 360 le voy a poner aquí que quiero lo borrar y le voy a escribir quiero 720 y ahora le voy a poner clic derecho y luego poner las reglas quiero cuántas 4 y ahí me puso las cuatro reglas miren de tiempo y así si yo quisiera ponerle más reglas le puedo poner 6 por ejemplo 6 reglas 10 reglas dos reglas y así de esa manera y puede poner las reglas como mencioné esta regla aquí si yo quiero mover estas otras reglas no puedo moverla hasta que le haga aquí y ahora sí ya puedo puede jugar con estas otras reglas aquí poner una regla aquí y la otra regla en la parte máxima para medir la compresión y aquí podemos ver que la regla número 1 está aquí 76 PSI y la regla número 2 casi al centro por ahí al centro tiene la regla número 2 tira 2 PSI y pues ya si yo quisiera ampliar otra vez esto tengo que irme aquí y volverle a hacer aquí y ampliar una zona y si tiene muy buena zona de ampliación esto también no más el ruido eléctrico un poco complicado pero pues el ociloscopio tiene filtro durante está poniendo tomando la captura y eso es lo que yo tengo entendido porque de aquí no me lo agarra yo le puedo poner aquí lo que yo quiera de esto y nada esto fue parte de lo que es el maxiscope